Música 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 El cielo se va desnado a pensar Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias compadritos, jefes, de grupo y a todos los guerreros! Muchísimas gracias por venir a acompañar nuestra comadrita Ángeles. Este es tan especial. Que no, 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 nosotros estamos contentos. El cielo está de fiesta. Nuestro Señor está de fiesta ahorita porque están levantando los árboles de fe, los árboles de armonía y de hermandad dentro de nuestras tradiciones. Esperemos que sean nuestros corazones puros y sinceros para llevar estas tradiciones, compadrito. Comadrita Ángeles, mi parte, yo como capitán de la mesa de mi padre, Señor Santiago, entrego como símbolo de nuestras palabras el santo madero. Estamos entregándole la palabra de nuestras tradiciones, que ya la traía, pero frente a la comunidad de nuestros compadres aquí, cabezando cara al grupo, contando con nuestro apoyo y entrego santo estandarte. Ahí está, para toda su familia, para todos aquí, para todo su grupo. Yo creo que es algo muy, muy hermoso para mí, que Dios me haya dado este regalo tan grande en toda mi vida, y hacer el primer estandarte que haya sido para nuestra comadre Ángeles. Y este, lo hice con mucho amor, con estos pasos que nuestros generales me han enseñado, y este, pues, que siga viviendo la tradición, y que a nuestros capitanes, a nuestros generales, y a todos los jefes de grupo, Dios les dé larga vida, para poder seguir en esas tradiciones, comadritas, 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 comadritas. Sigan adelante, para poder nosotros avanzar con ustedes. Señores Alférez, que Dios los bendiga y les dé larga vida. Después de llevar una bandera, ustedes están más cerquitas de nuestras imágenes, y ustedes traen su pañuelo en su mano para que allí limpien sus penas, sus armarguras y todos sus dolores para que ellos los consuelen y les den su salud y su sanación de corazón muchísimas gracias comadrita ángeles de mi parte pues aguarde la entrega a toda su familia y a todo su grupo aquí presente de la mesa del señor Santiago entregamos así en esta misma forma su santo madero y su palabra y donde quiera compadrito donde quiera que se mire a tu madre ángeles es una jefa de tradición por favor ese respeto y a todo el respeto a todo su grupo para poder llevar estas tradiciones con amor y alegría hay que respetar y este y dejar que el mundo pase pero hay que hacer lo que nos toca de nosotros y voy a explicar lo que dijo el compadre Luis si aquellos te maldicen mil veces te maldicen dos mil veces bendícelos para que te vaya bien en la vida tú no pagues con la misma moneda y de veras de verdad amamos nuestros estandartes nuestras imágenes hay que amar al que nos ofende y hay que seguir adelante Él es Dios Él es Dios comadrita Ángeles la palabra Él es Dios y pues primeramente Dios y después de nuestro Padre Dios y de mis estandartes y Santísima Virgen de Guadalupe que la veo bien linda si ella era hermosa hoy está mal todavía porque para mí es un esplendor cada vez que me ayuda para poder caminar adelante le doy gracias le doy gracias a mi Padre por haberme permitido tener a su madre con nosotros porque creo que con ella este nos cuida nos puede donde quiera que vayamos es nuestra guía es mi abre caminos Él es Dios le doy muchísimas gracias compadrita a usted y a cada uno de sus compañeros Él es Dios este les doy las gracias por haber estado conmigo con nosotros con nuestro grupo con mi familia este y quiero morirme de la emoción yo quería que fuera aquí en este lugar porque quería que mis hijos no están todos pero creo que no importa los poquitos que seamos que ellos sean testigos del camino en que nosotros vayamos Él es Dios porque muchas veces les digo ahorita dejo ya me voy pero nomás me dicen que te vaya bien mamá pero en realidad no saben por donde ando caminando Él es Dios entonces esta hermosura y con mis compañeras cada uno sin distinción alguna toda mi familia completa mi grupo está aquí la comadita María mi brazo pues ahorita derechito Tony todos sin distinción alguna los quiero mucho a todos quiero darle las gracias por haberme ustedes compadito los que pusieron todo su granito de arena en este estandarte tan hermoso Él era hermoso pero obsérvenlo hoy es el cielo colmado de estrellas Él es Dios este compadito pues ¿qué le puedo decir yo? gracias que Dios los bendiga a todos los quiero a todos Él es Dios los amo a todos Él es Dios estas son las puertas de mi corazón las tienen abiertas estoy aquí una humilde servidora para lo que se les ofrezca y lo que yo pueda aquí estoy con todo mi corazón y mis brazos abiertos y todo mi grupo Él es Dios bendiciones Él es Dios Él es Dios besos Él es Dios Él es Dios ¡Gracias! ¡Gracias!